Tenemos acá, en nuestro estudio de Contilo, a nuestro presidente, Díaz Chanel, que nos hablará de todo el avance que va a estar transcurriendo en este año. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias. No, no, muchas gracias. No, pero es que acá va usted y... No, yo voy acá que... Ah, sí, usted es el... No, dice Machi que yo tengo el perfil este muy bueno para la televisión. Qué emoción, qué emoción, jefe, al tenerlo aquí. Me parecía mentira cuando hoy en la asamblea de balance y en la reunión del núcleo me decían que iba a estar usted aquí en nuestro programa para rasgar junto con nosotros la costura, todos esos odiadores, Merizo, de tenerlo a usted aquí. Sí, hemos estado trabajando en el balance, que está muy desbalanceado, y quisiéramos balancearlo con el balance del nuevo año, que hemos logrado balancear, sin balancear y sin balancear tampoco, pero estamos balanceando lo que posiblemente para este año ya esté más balanceado el balance del año. Bueno, más claro ni el agua, presidente. Queremos saber nosotros y, por supuesto, nuestro querido público más fiel, los odiadores miamenses, ¿cuáles son esos avances que vamos a tener en este año? Sí. Ya la hemos tocado, los logros que tuvimos el año pasado, entre ellos esa gran exportación de cubanos que hemos tenido a través de los volcanes de Nicaragua que hemos mandado. ¿Usted cree? Sí, 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 hemos mandado más de 300.000 cubanos. ¡Qué avance, Dios mío! A estudiar los volcanes de Nicaragua y creo que hemos tenido un gran avance porque han seguido por todo el periferio para arriba y están llegando ahora mismo al norte, al norte. Somos... De los odiadores, ¿no? Sí. Del pueblo que nos imansilla. Los estamos introduciendo allí. Tenemos la tarea y ya están llegando por la frontera. ¡Qué bien, qué bien, presidente! ¡Qué bien, qué bien! De verdad, me enorgullecen esas palabras. Presidente, y acerca de los presos políticos que tanto se mencionan en las manipuladas redes sociales que tenemos, dicen... Por favor, por favor, que aquí en Cuba no hay presos políticos, estamos claros de eso. No se pasa en la vida diciendo que si tenemos presos políticos... Aquí no hay presos políticos. ¿Usted cree? Sí, aquí lo que hay son presos que han tenido, que han infringido la ley. Delitos, que han hecho delitos, vándalos. Claro, delitos que han estado cometiendo. Por ejemplo, ahora este año ya pusimos en marcha la nueva ley. Todo aquel que desacredite a un miembro de la revolución o a un miembro del poder, del partido o del poder popular o se mofe o haga humor entre redes sociales con la revolución va a ser sancionado. Todo aquel que lo haga será sancionado severamente. Por eso me enorgullece, jefe, estar del lado de acá, del lado de ustedes, ¿no? Porque, bueno, si estuviera del otro lado, me viera inmerso en esos vándalos que van a ustedes a nada, a darle machete, me imagino. Vamos a darle con el filo. Con el mismo filo de este programa. Con el filo del machete, vamos a cortarle la cabecita a todo el que la saque. ¿Usted cree? Sí, yo creo, yo creo que sí. Ya lo hemos hecho anteriormente y vamos a seguir cortando cabezas, toda la que venga. Qué bien, jefe. Y para los nuevos avances en el sentido de la alimentación, ¿qué vamos a tener acá en nuestro país? Tenemos un avance inmenso, estamos trabajando en la ganadería. ¡Guau! No sé si sabes que hay una ley ya para la ganadería. No, no. No tenemos ganado, pero tenemos la ley. Está la ley, que es lo más importante. Lo más importante, ya la tenemos. Eso al pueblo le gusta, lo reconoce mucho. Y este programa que se dedica a las redes sociales y a todas las redes, le decimos que las redes actualmente están perdidas. ¿Están? Perdidas. ¿Usted cree? Sí, están perdidas. No tenemos ni tarnillas. No, es verdad. Por eso llevamos este programa a nuestra televisión siempre desde la verdad y más con esta figura de usted que más sinceridad nos puede traer a estos amigos televidentes que nos ven. Quisiera hablarle del ganado. ¿Qué piensa usted del ganado que tenemos acá en nuestro país? Mira, el ganado, le voy a decir algo sinceramente. Sí. El que empezó con todo esto fue nuestro comandante. Le ligó la raza blanca con la raza negra y la raza negra con la negra e hizo de la blanca para lograr una carne roja. Guau. Pero lo que pasa es que no hemos visto la carne roja. Está perdida, jefe. Está perdida. Está perdida. Hemos retrocedido en ese proceso. Esas grandes ideas de papá barba que se mancillan y continúan con el legado de usted que está llevando. Que somos continuidad. Así es. Todos somos continuidad. Y eso les molesta. Les molesta a los odiadores. Eso les molesta más que una piedra en un zapato. Así mismo. Habla aquel que pueda tener un zapato. Que aquí no tenemos. No. Bueno, no todos. No, pero hay muchos familiares que no se olvidan ni se toman la Coca-Cola del olvido y están mandándole zapatico a la familia. ¿Usted cree? Sí. Ah, bueno. Lo estamos recibiendo por el aeropuerto. Lo ha dicho usted, presidente. También nos hablan de las redes en este nuevo año que comienza. ¿No han habido manifestaciones? No. ¿No han habido gente que, como decían en esta canción de este odiador, el mal músico, diría yo, yo tuve él, creo que se llama, el dominó se cierra en el 22. Nos reímos de ustedes. Eso, el pobre, está perdido. Este muchacho, no sé ni cómo se llama, porque la verdad yo, te digo una cosa, soy muy malo para las redes sociales, para la otra red, para la otra sos bueno. Para la otra red. Sí, mira, soy muy bueno para la otra. A mí la otra me encanta, porque me encanta sobre todo la ropa vieja. Todo completo, ropa vieja, muy rica. Muy rica, la ropa vieja. Esta no, esta me la pongo nueva. Nueva. Es exportación jefe, ¿no? No, machi, machi, cuando sale, me compraron mis ropitas. Wow. Sandro, el nietecito, el comandante. Sí. Oh, Sandro me compra. Nuestro malcriadito, nuestro malcriadito. El otro día me compró unos pulovitos. Le dije, Sandrito, no puedo ponerme esto, chico, con un pirata adelante. Las calles son de los comunistas. De nosotros, ¿no? De los revolucionarios. De los revolucionarios. Y los huecos del pueblo. Ah, bueno, pero el pueblo tiene algo, que es lo más importante. Sí, de los huecos. Ahora me informaron que hay más huecos que calles. Sí, tenemos ese problema. Yo voy a tener que cambiar. Cambiar más huecos para... Voy a salir, voy a decir, los huecos son de los revolucionarios y las calles, los pedacitos que quedan, para el pueblo. Qué inteligencia. Usted lleva este país hacia adelante, presidente. Sí, sí, vamos tomando ciertas medidas. Estamos tomando medidas desde el año 59, no sé si se han dado cuenta. La hemos tomado con pulgada, con centímetros, con metros, con guarda, con barra y nunca nos da. No, pero vamos bien, jefe, porque aquí quizás nuestros seguidores y, bueno, este programa de Contilo que rasga directamente eso, la costura a esos odiadores. Entonces, queremos saber, ¿qué avances van a haber en el sentido del socialismo? ¿Qué nos trae el socialismo de nuevo? Bueno, este año vamos a luchar a ver si logramos algún día tener un poco de transporte. ¡Guau! Estamos luchando... Ahora transporte. Ahora estamos luchando durísimo. Sí. Para aquella gente que está yendo a Nicaragua a ver los volcanes y todo eso. ¿Le van a facilitar transportación a...? Un poquito, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Y después vamos a tener que ver si importamos a alguna población de otro país porque nos estamos quedando sin conterráneos. Sin conterráneos. Es una de las misiones de nosotros. ¡Qué grande pensamiento! Quedarnos solos aquí en la isla y que convivamos los revolucionarios nada más acá. Bueno, jefe, quisiera decirle... Esto es lo que merecemos el país. Yo creo que sí y queremos también, en modo de nosotros como jóvenes que llevamos hoy en día este medio de las redes sociales, garantizarle a usted de que vamos a estar siempre a su lado, tratando de llevar esas conquistas que usted y nuestra revolución nos ha puesto en las manos. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Espero que el programa de Contilo esté constantemente arriba de las redes. ¿Usted cree? Sí, pero de las sociales. Ah, de las... De las otras redes, la de... Solo nosotros. Solo nosotros. Ustedes, las redes... No puedo también estar en el grupo de las otras redes. Bueno, sí, se porta bien, sí. Pueden comerse su ropita vieja. Un rato, pues, un picadillito. Gracias, Humberto. Le dieron su carrito también. A mí me... Sí, pero Humberto... Humberto es un perrito de raza. Humberto... Yo... Me falta mucho por llegar ahí. No, ahí a ese nivel. Porque Humberto ya es de los que... Lo coge por aquí. Sí. Y no chilla. No chilla. No chilla. El día que lo cojan por acá... Ahí va a llorar. Ahí va a llorar. Es una gente muy consagrada, muy importante. Sobre todo hasta el día que le pisen el callo. El día que se lo pisen. De eso, estamos convencidos de que el día que se lo pisen... Que él se lo han pisado varias veces. Sí. De ese día... Sí. Ya nosotros sabemos que va a ser un gran traidor. ¿Usted cree? Sí. Posiblemente vaya para traer también. Bueno. Luego cuesta por eso Humberto. Nada, presidente. Agradecerle. Nunca pensamos que iba a venir a este modesto programa de nuestro ICRT acá. Con esta invitación a acceder y venir a contarle siempre la verdad al público seguidor que nos ve. Me encanta. Me encanta el programa. Y espero que nos volvamos a encontrar... Claro que sí. ...en el verano. Tiempo de verano, más menos. Sí. Tiempo de verano. Por favor, venga con Machi que la queremos también. Esas comidas riquísimas que prepara con nuestros chefs revolucionarios que siempre va a estar por allá Machi. ¿Cómo está mi corazón? Machi es una belleza. Machi muy atenta. Salud. Salud. A Machi es fanática de las redes también. También le gusta. Pero ahí hay las dos redes. Sí. Y es memera. También veo que es mucho... Con muchos memes. Esa Machi te es capaz. No, no, no. Con el respeto, presidente. No, no, no. Con el respeto yo. Y no es esa. Y es muy adicta a Revolico. A Revolico. Como vende casi como compra. Bueno, eso no está saliendo al aire, ¿no? No, no, no. Ya pararon de grabar. Pero las cosas que ella trae no son de Revolico. Me disculpa. Parecen marcas italianas o algo. Sí, pero las casas sí las vende. Son de aquí. Las casas de... Las casitas que ha vendido son de aquí. Pero ¿cuántas casas ya se han descomisado, jefe? ¿Qué podemos decir que pasará para ella?